Muy buenos días, señor presidente de la República de Costa Rica, don Rodrigo Chávez Robles, primera dama, presidentes, ministros, embajadores excelentísimos de los países centroamericanos hermanos, estudiantes jóvenes, medios de comunicación, televidentes y padres de familia aquí presentes. Mi nombre es Emiliano Montero Monge, ganador del concurso de oratoria juvenil 2023, Circuito Regional San José Central. Hoy vengo no sólo a presentarles mi discurso, sino también a demostrarles que los jóvenes también tenemos sentimientos y podemos expresarnos por medio de la oratoria o como muchos jóvenes costarricenses que hoy representan las diferentes escuelas por medio de las bandas o abanderados o hasta banderines o cualquier cosa del día de hoy. Soy estudiante de sexto grado y a lo largo de mi etapa escolar que estoy a punto de concluir, recuerdo que año con año en las aulas de la Escuela Buenaventura Corrales Bermúdez fuimos profundizando en la importancia y lo que significó la independencia de este maravilloso país, acertadamente llamado Costa Rica. Toda la historia ha marcado huellas imborrables en el corazón de los costarricenses, huellas de trabajo, constancia, sensatez y la preocupación de los otros, la visión, la valentía y la lucha por los ideales nobles. Muchos hombres y mujeres tomaron las riendas de esta nación para poder dirigirnos en la libertad y la autonomía a un coste de sus propias vidas, otorgándonos así una identidad única basada en valores, los cuales representan la libertad que dichosamente gozamos. Recordándonos que somos pequeños en territorio, pero somos grandes en corazón, garra y justicia. Hoy nos corresponde a nosotros, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, no sólo visualizar un mejor futuro para este maravilloso país, sino que en cambio tenemos que dar lucha para defender a nuestra nación de las garras de la delincuencia, las drogas, la desigualdad, la pereza y la vida fácil. No sólo trabajando por un mejor futuro, porque estamos en deuda con nuestros fundadores y con nuestra patria. Este año, en celebración de los doscientos dos años de ser libres e independientes, el Ministerio de Educación Pública escogió como lema imagina, imagina, crea y crece en libertad. La imaginación, porque abre nuestra mente y nos permite crear escenarios que beneficien a las nuevas generaciones y como jóvenes soñadores, tenemos que buscar opciones, empoderarnos, adaptarnos al cambio y trabajar en equipo, así crecer como nación. Unámonos y hagamos lo posible para poder seguir escribiendo la historia de esta nueva Costa Rica, honrando así a los antepasados, a quienes trabajaron en la construcción de este país y los que no gráramos ser reconocidos en todo el mundo como la nación del pura vida, de la paz, del trabajo y de la libertad. Sin embargo, la población joven necesita herramientas como la educación para poder desarrollar nuestra creatividad y así lograr ejecutar nuestras ideas. Sigamos siendo esa nación que cambió sus armas por libros, sus ejércitos por centros de educación y salud, los que cambiaron ese silencio por el grito de justicia que hoy nos permite vivir en democracia. Agradezcamos a Dios haber nacido en esta tierra y no solo ser libres y soberanos, también podemos decirnos que fuimos independientes desde hace 202 años y que nos imaginemos, crezcamos y vivamos en libertad, porque yo no vine aquí a darles un salmoneo de cinco minutos. Yo vengo a demostrarles aquí que nosotros los jóvenes también tenemos la libertad de expresión y que daremos lo posible para que ustedes nos den una Costa Rica próspera y así poder lograr vivir en democracia. ¡Feliz Día de la Independencia y que viva Costa Rica! Muchas gracias.